Me da mucho gusto recibir en Hechos Meridiano, Querétaro, Francisco Domínguez, el bien candidato de Acción Nacional al Gobierno del Estado de Querétaro. Francisco, bienvenido. Azteca, Querétaro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes aquí en Azteca, Querétaro, en Hechos Meridianos. Muy buenas tardes. El día de mañana cierran las campañas electorales, como lo marca la ley. Y el próximo 7 de junio se llevará a cabo esta jornada electoral. A estos días, prácticamente en un previo, ¿qué es lo cual sería el mensaje de Francisco Domínguez para la gente, para los ciudadanos, para el público de Hechos Meridiano? Pues a un día de terminar estas campañas, nos hemos ganado la confianza de las queretanas y los queretanos, donde Pancho Domínguez representa el camino para construir un Querétaro de verdad. Somos más los que queremos regresar la paz y la tranquilidad a las queretanas y a los queretanos, a sus familias. Hoy somos más los que aspiramos a que los jóvenes tengan empleo, que los adultos recuperen empleo y se inserten en el mercado laboral, en un competitivo querétaro que hoy dejamos de tener. Somos más los que queremos un transporte público eficiente, que tenga rutas, horarios, económico y ecológico. Somos más los que queremos mejor calidad en la educación. Somos más los que queremos más calidad de salud para las queretanas y los queretanos. Somos más los que queremos más deporte y cultura para las queretanas y los queretanos. Así que, en esta parte, decir que invitar a esta fiesta democrática el día 7 de junio, salgan en familia a emitir su voto, a tener una democracia que tanto trabajo nos ha costado a los queretanos y que festejemos el 7 de junio esta fiesta democrática en favor de todas las queretanas y los queretanos. Hablamos de un estado, de 18 municipios. Un reto importante, quiere entender. Sí, por supuesto. Es un reto muy importante. El más importante en mi vida profesional y política. Pero muy satisfecho y con este cambio de lo que hemos venido diciendo, construir un querétaro de verdad. Es donde vamos, este 7 de junio, seguramente con 60 días de campaña, a haber convencido a las y los ciudadanos que vivimos en Queretaro. Hubo necesidades que tú detectaste en el campo, en la calle, pero sin duda, a raíz de lo que estás comentando, debe haber respuesta. Sí, por supuesto. El impulso que tienes en la calle con los ciudadanos de todos los sectores sociales, de todos los sectores económicos en los 18 municipios, es, Pancho, échale ganas. Pancho, nada más cumplemos. Pancho, queremos un querétaro de verdad. Pues ahí está la invitación y la respuesta. Francisco, muchas gracias por haber asistido aquí a Hechos Meridiano, Querétaro. No, todo lo contrario. Muchas gracias a TV Azteca y más a Hechos Meridiano. Muchísimas gracias, Francisco Domínguez Servín, candidato de Acción Nacional al Gobierno del Estado de Querétaro. Vamos a una pausa y ya regresamos. Hechos Meridiano, Querétaro. Información con sentido.